Ok, ayer llegué a Vladivostok por la noche y nada más llegar me encontré... Hola, hola, hola Motorbikers, Spain Motorbikers, say something in russki, in russki Que nada más llegar me las encontré y me están ayudando para encontrar información y un barco para ir hasta América y a ver si me doy la vuelta en esta especie de club de motoristas que hay Y nada, llego aquí y me encuentro pues estas dos motos con matrícula creo de Alemania, llenas de pegatinas ¿Ves? Un motero alemán, dos moteros alemanes, dos motoristas alemanes que están aquí Y nada, voy a ver si consigo esta información con este señor a ver que me cuenta Yo digo que un hombre da un teléfono para le darme simplemente a llamar y él todo se sabe Nel teléfono, es un hombre que sabe solo lo que está en el treno y qué lo llevan por el orden Se trata de una información con lo que se está ocurrido en Corea y cómo se unirte En general, con las situaciones bee joke ¿Has un espanohí motorbikers? Hola 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 Hola. 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 Bueno, ya ves que son un poco tímidas, pero son encantadoras, macho. La verdad que estoy teniendo suerte.